Hola chicos, feliz miércoles 14 de octubre, estás en tu clase de lectura y yo soy Mesa Hernández. Ojalá que todos tuvieron un buen fin de semana y bienvenidos otra vez. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a identificar las características de un texto de no ficción y escribiremos una oración de la idea principal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a leer un texto de la semana que se llama Jirafas. Y escribiremos una oración para la idea principal. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Para comprender cómo usar las características de un texto para ayudarnos a ser mejores lectores. ¿Estás listo para la lección? ¡Excelente! Vamos a seguirle. La semana pasada estuvimos practicando y repasamos, aprendimos las características de un texto de no ficción. ¿Te acuerdas que es un libro, un texto de no ficción? Escucha la palabra no ficción. Si tú sabes que la palabra ficción es de fantasía, entonces la palabra no ficción es de no fantasía. Entonces, los libros de no ficción son los libros que te dan información. Ahora, las características que vemos dentro del libro van a ser las fotos y pies de fotos como la que tenemos aquí. Tenemos una fotografía y el autor te pone un pie de foto para ayudarte a comprender lo que pusieron en la foto. Nos explica lo que dice, lo que tiene la foto. La que sigue es la tabla de contenidos. La tabla de contenidos contiene la información que tiene el libro adentro. Tiene a números de páginas y también vienen los capítulos o los encabezamientos del libro. Por ejemplo, si quiero aprender sobre la lluvia, aquí veo que viene información en la página 2. Ahora, la que sigue es palabras claves. Esa es una característica que hemos visto mucho en nuestros libros que hemos leído. Ahora, las palabras claves pueden venir en palabras negritas, puede también venir en texto de color, texto resaltado y texto itálico como está este de aquí. Y estas palabras muestran el vocabulario o conceptos importantes de un texto, como el que vamos a ver el día de hoy. Ahora, las características nuevas que vamos a aprender son el encabezamiento. ¡Qué larga palabra, verdad! Quiero que digas la palabra conmigo. En-ca-be-sa-mi-ento. Muy larga. Ahora, esa palabra se escucha como que a una cabeza, ¿verdad? ¿Dónde tienes la cabeza? Aquí arriba. Ahora, eso me hace recordar a mí en dónde están los encabezamientos. Los encabezamientos de los textos de no ficción regularmente están en la parte de arriba y nos muestran de qué se va a tratar el párrafo que sigue o toda la página. ¿Cómo el que está aquí? Le seguimos con la próxima característica del texto que es el índice. El índice nos indica dónde aparecen las palabras de vocabulario o los conceptos importantes en el texto. ¿Se acuerdan de las palabras negritas que aprendimos? ¿O el texto que está resaltado? Esas palabras son de vocabulario o conceptos importantes y el índice te dice dónde y en qué página las podemos encontrar. Y regularmente el índice está en la parte de atrás de un libro de no ficción. Y por último tenemos el glosario. El glosario que se parece a un diccionario te explica las palabras importantes del vocabulario. Te da la definición, nos define las palabras del contexto y las palabras claves. Ok chicos, acabamos de repasar las características del texto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscarlas, encontrarlas en el libro de la semana que se titula las jirafas. Y aquí se los muestro. Y vamos a repasar lo que aprendimos la semana pasada. Aquí tenemos el título, es un nombre propio, por eso se tiene mayúscula enfrente. Y tenemos a ver cuáles características encontramos en nuestro libro. Aquí tenemos, ¿se acuerdan cómo se llama esta? Lo tiene en la parte de enfrente del libro y se llama tabla de contenidos. Acuérdense que nos dice qué información vamos a encontrar y en qué página la encontramos. Aquí, vamos a ver qué vemos. ¿Qué características ven ustedes? Yo veo una fotografía, así es. Excelente. ¿Le seguimos? Aquí tenemos, ¿me puedes decir qué es lo que encuentras tú? En esta foto, lo hacemos un poco más pequeña para que la puedan ver toda. Perfecto. Aquí tenemos una palabra clave y una palabra de vocabulario. ¿Y cómo sé esto? Porque es diferente a todas las demás. Mira, es ananacada y las demás son negras. Y también tenemos una fotografía. ¿Le seguimos? También aquí tenemos otra fotografía. ¿Y cuál característica del texto de no ficción puedes ver tú? Tenemos varias. ¿Tú ves una foto? Yo veo una foto de la jirafa. Y también veo una palabra clave. Una palabra de vocabulario que es pelaje. ¿Te acuerdas qué es el significado de la palabra pelaje? El pelo de los animales. Muy bien, tenemos dos características diferentes. Ahora, vamos a comenzar a ver las características nuevas. Si ustedes ven, también tenemos una foto acá. Y tenemos, si ustedes ven acá arriba, dice, hora de comer. A esto se le llama un encabezamiento. Porque el autor quiere que sepas de qué se va a tratar esta página. Y para eso te puso una fotografía que hace lo que dice acá arriba. Hora de comer. ¿Y qué están haciendo las jirafas? Están comiendo. Y aquí abajo pone el autor. Las jirafas comen plantas. Con sus cuellos largos pueden alcanzar las hojas de los árboles altos. Aquí vemos que el encabezamiento es jirafas bebés. ¿Y qué vemos en la foto? Jirafas bebés. Y también tenemos otra característica y palabra concepto. Que es manada. Una palabra de vocabulario. ¿Se acuerdan qué significa la palabra manada? Yo sé que saben. Una manada es un grupo de animales. Y le seguimos. El encabezamiento dice, ¿qué hacen las jirafas? Y aquí el autor te pone una fotografía de lo que hacen las jirafas. Y dice, las jirafas pueden dormir de pie. No necesitan muchas horas de sueño. Pasan la mayor parte del día comiendo. Y adiós jirafas. Vamos a ver qué más nos resta del libro para ver más características. Oh, esas características se llaman etiquetas. Cuando un autor te pone una fotografía y te pone algunos círculos o palabras indicando lo que está enseñando, a eso se le llama etiquetas. ¿La puedes decir conmigo la palabra? E-ti-que-tas. Muy bien. Y aquí te muestra lo que está enseñando. Por ejemplo, dice, cuerno. Y está apuntando a un cuerno de la jirafa. Y aquí tenemos el glosario. El glosario, acuérdense que nos dice el significado de las palabras. Tenemos las palabras del concepto o las palabras del vocabulario, que es África, manada y pelaje. ¿Te acuerdas del significado? Si no, aquí están. Y por último, adivinen qué vamos a encontrar. Encontramos el índice. El índice nos dice las palabras del vocabulario que encontramos adentro del libro y nos dice en qué página pueden estar. Por ejemplo, si quiero buscar información sobre el cuello, busco en la página 8 y en la página 12. Y es todo lo que vamos a aprender hoy de las características del texto de no ficción. Ahora, nuestro trabajo para el día de hoy, les dije que íbamos a buscar la idea central. ¿Tú tienes una idea de qué se trató este cuento, este libro? Yo sé que ustedes saben. Entonces, nuestro trabajo para el día de hoy es escribirlo. Quiero que volteen a una página nueva en su cuaderno. Necesitan su cuaderno. Y también un lápiz para apuntar. Y acá vamos a prender nuestra cámara para que puedan ver lo que yo estoy viendo. Y preparamos nuestro cuaderno con la fecha. Hoy es octubre 14, 2020. Y como título, vamos a escribir idea principal. También se le llama idea central. Significa de qué se trató todo el libro. Ahora, nuestro trabajo es escribir la idea principal del libro Las Jirafas Es. Entonces, vamos a escribir eso. La idea, vamos a ver. Aquí está. La idea principal del libro. Las, con mayúscula, las palabras jirafas, porque es un nombre propio del libro. Es, ¿eh? Y aquí vamos a escribir de qué se trató todo el libro. Ahora, tú estás pensando que el libro se trató de las jirafas. Si estás pensando en eso, estás correcto. Ese sería el tema. Todo el libro sí se trató de esto. Pero, ¿qué te trató de decir el autor? Vamos a ver. Aquí nuestro cartel didáctico nos dice que el tema es de la persona o de la cosa, una cosa, sobre lo que se trató todo el libro. Entonces, en nuestro cuaderno escribiremos el tema. Sabemos que es o son las jirafas, ¿verdad? Ahora, quiero que pienses en lo que aprendiste de las jirafas. Y eso sería nuestra evidencia, evidencia de apoyo. Porque esto nos va a ayudar a encontrar nuestra idea principal. Principal. Vamos a pensar, ¿qué aprendimos sobre las jirafas? Aprendimos que, lo que hacen, ¿verdad? Lo que hacen, también, hacemos una lista. Lo que hacen, aprendimos sobre las jirafas bebés. Jirafas bebés. Y, ¿también se acuerdan qué lo hacían las jirafas en los árboles? Comen, ¿verdad? ¿Qué comen? ¿Ok? Ahora, esa es mi evidencia de apoyo. Eso es lo que estaba adentro del libro. Y el libro se trató de las jirafas. Ahora, la idea principal es de lo que... Todo eso nos va a ayudar a sacar la idea principal. Nos dice el autor. ¿Qué nos dice el autor? Nos dice, ¿cómo viven? ¿Verdad? ¿Cómo viven las jirafas? Entonces, esta sería nuestra idea principal. Ahora, tu trabajo es poner la idea principal en tu oración, que está acá arriba. Y tomarle una foto y enviársela a la maestra. Y felicidades, chicos. Acabamos de encontrar la idea principal de nuestro texto de la semana. Vamos a seguir con la lección la próxima vez. Nos vemos. Hasta luego.